Hola amigos, también vamos a hacer elotes amigos, elotes con mayonesa, que ricos los que se llaman esquites amigos Vamos a poner en una olla, miren aquí tengo mi olla y se le va quitando unas hojas al elote amigos Se le quita unas hojas, se les va quitando las hojas Ah, la mayonesa, miren, 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 rapidísimo, 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 porque aquí el tiempo es oro amigos, el tiempo es oro Corriendo, 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 miren, miren, miren amigos, miren El tiempo es oro, el tiempo es oro, el tiempo es oro, miren, 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 miren Se va quitando el... El toto. Nos le decimos así el toto. Nos le decimos así el toto. Nos le decimos... Están unos... Teletransportación... Elote, ser saludable. Coman elotes ricos. Ricos elotes. De la olla. Para comer ricos celotitos. ¡Coco! ¿Para qué? Teletransportación. Me teletransporté 30 minutos después, amigos. Ya están los celotes. Miren, miren los celotes, amigos. Aquí están en la olla. En la olla, amigos. Están en la olla, miren. Qué hermosos están los celotes. Que van a quedar bien sabrosos. Con mucha mayonesa, amigos. Demasiada mayonesa. Y con mucho... Y harto chile, amigos. ¡Mmm! Qué riquísimo. Y ahora lo vamos a tapar, amigos. Y van a quedar con los celotes celotes. Recuerden comer elotes. Saludos a todos. ¡Mmm! Qué ricos elotes. Creo que ya estarán cocinados. ¡Mmm! Una maravilla. ¡Mmm! Qué ricos elotes. Perfecto. Hay dos elotes. Un elote cruz. ¿Están? Pues... ¿Ustedes pura ven con cruz de rato cruz? De mi ranch a tu celular. De mi ranch a tu celular. De mi ranch a tu celular. Amigos, ya quedaron listos los elotes para comer con mayonesa. ¡Mmm! ¡Qué riquísimo! ¡Mmm! ¡Qué riquísimo, amigos! Miren el elote. ¡Mmm! Chiqui, entonces, entonces. ¡Mmm! 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 Ustedes sigan viendo este video en lo que nosotros seguimos con nuestros celotes. ¡Mmm! 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 Se la atacaron en la perra. Se le pela, se le pela, se le pela. ¿Se abre la mayonesa? ¡Mmm! ¡Mmm! Patrocíname, por favor. Mira. ¡Mmm! 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 Esto fue de mi rancho su celular. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!